Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video de Link of Legends Aquí nos encontramos con los nuevos Splashar de las skins Academy Tanto para Echo, para Vladimir, Ari y Darius Aquí lo tenemos, la verdad es que me gustan muchísimo más que las skins El Splashar me parece ultra mega brutal para lo que son las skins Vamos a empezar a verlos individualmente Vamos a empezar con el de Ari Que lo vemos como un poco kawaii, la verdad es que mola bastante el Splashar Aquí vemos a Vladimir, que la verdad es que yo creía que podría ser un profesor Pero no, es un alumno Aquí tenemos a Tarius, el chico malote, ahí con el peinado a rayas y tal Y aquí tenemos a Echo, que me ha encantado así como los espectros de fondo También incluido aquí en el video el Splashar de Riven, Arcade y Blitzkran jefe final Por si no lo habíais visto Y los nuevos iconos que saldrán en este nuevo parche Aquí tenemos a Blitzkran dando el amor a un porito Un dragoncete Vamos a ver también el bastón, por así decirlo Podría ser de Veigar La skin de jefe final y un porito Así que nada chicos, espero que os haya gustado el video Comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente Adiós